Hola chicas y chicos, ¿qué tal todo? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. Si todavía no me conoces, yo soy Irina y estás totalmente invitado o invitada a quedarte por aquí abajito en el botón de suscripción, que es totalmente gratuito. Hoy vengo con un haul de compitas del Mercadona. Os he contado muchas veces que no soy yo muy asidua de ir al Mercadona porque me pilla un poco el lejos de casa y no es cómodo para mí. Pero bueno, yo voy a hacer un pequeño esfuerzo porque sé que es un contenido que os gusta y que os interesa. Así que prometo ir más a menudo allí. En esta ocasión me he pasado por la perfumería y he visto un par de cositas que me apetecía probar. Así que no os mováis, que empezamos. Bueno, como os decía en la intro, que voy a enseñaros las cositas que he comprado del Mercadona. Miro para abajo y las repaso y creo que es todo nuevo para mí, excepto una cosa que es una reposición. Así que voy a enseñaros. Lo primero que os enseño es este jabón de manos de aquí. Yo lo había visto muchas veces en el Mercadona, incluso he visto buenas referencias de este jabón a compañeras de YouTube, pero yo no lo había probado y dije, oye, pues mira, es una buena ocasión para probarlo. Y es el de Tiernos Recuerdos. Nos dice simplemente que está de estado dermatológico, lógicamente, que tiene un pH neutro y que su espuma cuida nuestras manos. No me pone de qué olor es ni nada por tener una referencia, pero bueno, vamos a ver qué tal huele. Y huele, huele, sí, ya entiendo lo de Tiernos Recuerdos. Me recuerda cuando yo era pequeña. Es un olor a jabón de cuando yo era pequeña. Huele súper bien, es muy agradable y me gusta mucho. Y me recuerda mogollón a mi infancia, así que supongo que de ahí han sacado lo de Tiernos Recuerdos, como que habrán recuperado algún aroma o algo así del pasado. Pero huele muy bien, así que lo probaremos en las manos a ver qué tal funciona. Otra cosita nueva que he probado, o sea, que he comprado, es esta pasta de dientes de aquí. En esta ocasión es la Anticaris. Yo he probado las otras dos que tiene la Mercadona. Tiene la de blanqueamiento y tiene también la Herbal, creo que es, que es como el formato verde, que de hecho han salido en productos terminados. Si encuentro algunos, lo dejaré por aquí. Pero esta de Anticaris no la había probado nunca. Así que, oye, pues he decidido cogerla. Estaban todas al mismo precio, creo que a 1.10. Y dije, pues bueno, ya que nos falta esta por probar, pues vamos a cogerla a ver qué tal limpia los dientes. Así que esta de Anticaris. He cogido también un champú y una mascarilla para el pelo. Se me estaba prácticamente acabando el que tengo en casa. Y dije, oye, pues ya que tengo que comprar, me espero y lo compro en el Mercadona y pruebo alguno de esa gama. Así que he cogido esta vez de champú, este de aquí, de la línea de Argan. Nos dice que es un champú de aceite de Argan, nutrición y brillo para cabello seco y dañado. Yo normalmente tengo el cabello tirando a seco, con lo cual creo que este me podría venir fenomenal. No sé si nos dice mucho más. Aceite de Argan, manteca de karité, queratina y aceite de jojoba. Así que bien, oye, tiene 400 mililitros. Y creo que puede estar bien. Si me funciona, pues oye, ya os iré contando. Y si no, lo veremos en un Productos Terminados. A ver qué tal me ha parecido, si me ha gustado, si me ha ido bien en el pelo seco. Os iré contando sobre este champú. Y ya que estaba con el champú, dije, pues cógete la mascarilla y así pues como que pruebas un poco toda la combinación. Y cogí la mascarilla también. Es este pedazo de bote de aquí. Nos dice también que es de la línea de Argan Hoy Más. Nutrición y brillo cabello seco y dañado, con lo cual es a conjunto. Creo que tiene los mismos ingredientes. Aceite de Argan, manteca de karité, queratina y aceite de jojoba. Así que pues bueno, ya tengo el combo para el tema de la hidratación del pelo. Y a ver si es verdad que se ve más hidratadito, más nutrido. Ya lo he reparado, porque yo os lo he comentado muchas veces. Que tampoco tengo el pelo excesivamente estropeado. No se me suele estropear, a pesar de que suelo utilizar plancha a menudo. Y más allá de la raya, que me veis del tema del último tinte que me eché. Allá por, a finales del 2022 creo que fue. Por eso aún tengo la raya. Pero es que no quiero cortarme tanto el pelo como para quitarme la yósora. Entonces, más allá de los tintes que yo me echaba. Y poco más, no me echaba nada más. Y nunca se me estropeaba el pelo. Ni he sido nunca de que se me abrieron las puntas. Así que no tengo nunca nada que reparar en el pelo. Pero bueno, no está de más utilizar este tipo de productos. De vez en cuando, pues para tratar el pelo. Y lo siguiente que os enseño es esto de aquí. Que son cepillos de dientes. Es algo muy básico, pero es algo que todo el mundo usa en su casa. O sea, yo os he comentado muchas veces. Yo os he enseñado hauls de Primark que los compro allí. Entonces, pues bueno. Normalmente tengo por costumbre comprarlos en el Primark. Porque creo que son cuatro cepillos un euro. Estos creo que eran un euro los tres. Entonces sale un pelín más caro aquí en el Mercadona. Pero bueno, ya que estaba allí. No me importaba cogerlos. Así que he cogido estos. Entonces me gusta mucho que el formato de cepillos que utilizamos en casa. Sea de diferentes colores. Porque así los peques lo pueden diferenciar. Y cada uno sabe cuál es el suyo para no tener errores. Así que he cogido el paquetito este de aquí. Y como os decía antes. He hecho una reposición. Ya os enseñé en el último Productos Terminados. Que si os lo habéis perdido también os lo dejaré por aquí. Que yo usaba los discos desmaquillantes del Mercadona. No suelo abusar mucho de discos desmaquilladores. Pero es verdad que con agua micelar hay veces que retiro el maquillaje y me lo quito todo. Entonces los necesito. O por ejemplo cuando voy a hacer algún swatch de algún producto. De alguna paleta de sombras que veis en algunas primeras impresiones. Pues suelo utilizarlos también. Y de los que suelo utilizar son los que van como más compactos. O que lleven el pespunte alrededor para que no se deshilachen. O si no lo lleva que sean tupiditos y que no se deshilachen. Entonces estos del Mercadona la verdad es que me gustan mucho. Porque cumplen lo que yo quiero. Esto es un concreto que he cogido. Pero llevan el pespunte por aquí por el alrededor. Entonces como que no se despeluchan. Que es lo que a mí me gusta. Porque no me gusta estar desmaquillándome y que se me salga el algodón por todas partes. Así que estos de aquí van muy bien. Llevan un montón. No sé deciros la cantidad porque creo que no sé si la pone. 150 unidades. Si antes lo comento, antes lo comento. Por aquí. 150 unidades. Así que oye. Una reposición que a mí me viene muy bien. Y bueno pues estas han sido las compritas del Mercadona. Cuéntame por aquí abajito si conoces alguno de estos productos. Si os han gustado, los habéis probado. Déjamelo todo en comentarios que sabes que te leo y te respondo. Si te ha gustado este vídeo pues con lo que te digo siempre un dedito arriba que me pongo súper contenta. Te invito a que aquí abajito en el botón de suscripción le des y así formes parte de este canal. Y además si le das a la campanita, YouTube te notificará cada vídeo que voy subiendo a YouTube. Os veo en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!